La clínica Jaique, ubicada en Marbella, inauguró la unidad de PETA. Asistieron personalidades del mundo médico, así como las autoridades locales, dándose a esa media asistencia a la alcaldesa Ángeles Muñoz. En la unidad de prensa que tuvo lugar el pasado viernes, el doctor Hernán Cortés señaló la inversión realizada en los avances tecnológicos para el diagnóstico y tratamiento de tumores, incorporando una cámara PETA, considerada una de las técnicas más avanzadas para la detención precoz de tumores y su extensión. Además, el PETA se emplea para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades neurológicas, ofreciendo así mayor calidad de vida a las personas con cáncer. El proyecto es un proyecto que llevamos ya unos cuantos años y tratamos de mejorar y evolucionar. Es un hospital pequeño, con una dimensión dentro de lo que queremos darle una excelencia muy importante a los pacientes. Los pacientes merecen la máxima excelencia. Y donde vamos creciendo de a poco, tratando de brindar todas las especialidades. Es un hospital que tiene 32 especialidades y seguimos incorporando equipos muy, muy buenos. Tenemos equipos de todas las especialidades quirúrgicas con excelentes cirujanos. Tenemos los mejores cirujanos de la zona, tenemos los mejores clínicos de la zona. Tenemos todas las especialidades y creo que podemos decir que aquí se hace una muy buena medicina. Dentro de la misma tenemos un área oncológica que tengo el honor de dirigir, que hemos desarrollado durante muchos años y que ha ido creciendo. Y realmente tenemos muchos pacientes, tenemos más de 400 pacientes en tratamiento ahora mismo. Y que, bueno, con el hospital de día que abrimos el año pasado, que tiene unas características especiales, podemos hacer unos tratamientos muy complejos. Pero en la parte de oncología, que es la que llevo yo, tenemos ciertas características especiales. Tenemos todas las áreas, desde el diagnóstico, diagnóstico inicial, diagnóstico por imagen. Hace dos años inauguramos un TAC de última generación que ha sido muy rentable y realmente está cumpliendo sus funciones. Tenemos una farmacia hospitalaria, cuyo director lo tenemos aquí al lado de Blanca, donde permite el manejo de todos los fármacos de última generación. Y, a nivel de diagnóstico, la llegada del PET es un aporte tremendamente importante. ¿Qué es el PET? Es una palabra que suena rara. Yo me acuerdo que yo soy un peleador de PET. Hace muchos años he querido en Madrid, no teníamos PET en los hospitales públicos. Y me acuerdo que tuve una anécdota y siempre la cuento, que un día tuve una cena donde estaba con la presidenta de Madrid a mi lado, el aniversario de la caída del helicóptero con Rajoy, y que, no sé si el aniversario lo festejaron unos y otros se lamentaron. Pero bueno, y yo le doy y empecé a dar la tabarra y le digo, mira, Presidenta, en Madrid ningún hospital público tiene un PETAC. Me dice, ¿qué es? ¿Un PETAC? No tenemos. Bueno, todo el día siguiente, cuando la acompañó hasta el coche, me dice, ahora no entendí absolutamente nada de lo que me dices. Porque me dice, yo lo único que me voy a acordar de mañana es PETACA. Entonces, a la día siguiente me llama por teléfono, me llama mi secretaria y dice, me ha llamado la secretaria de la presidencia diciendo, ¿qué es eso de PETACA? Entonces le expliqué lo que era, hicimos una petición, valoró el tema y cuatro hospitales de Madrid tienen PETACA. Curiosamente, uno de ellos, que es el 12 de octubre, tiene el mismo PETACA que tenemos nosotros, aunque nuestra relación es mejorada, pero realmente ha sido de gran apoyo y nuestra gente se ha entrenado allí. ¿Qué es un PETACA? Es una, evidentemente, un elemento, una herramienta diagnóstica para el cáncer que es absolutamente necesario. Detecta cáncer en tamaños de milímetros. Y quizá me pase o diga tonterías a que tenga el doctor Villar, que es uno de nuestros, yo les llamo petólogo, porque no sé decirlo, ya sé que es una palabra un poquito rara, pero son los especialistas en PET, que es un tema absolutamente difícil e importante. El doctor Villar, que es el que va a llevar nuestro PETAC, ha hecho nada más que 16.000 PETAC en su haber, y realmente es una técnica diagnóstica que te permite detectar tumores milimétricos. En el momento del diagnóstico, cuando sabes a dónde está el tumor, muchas veces, bueno, con las técnicas habituales un tumor dice, voy y lo opero, pero resulta que ese tumor, si tienes una técnica, sabe que tiene metáfora en otro sitio, o si no, cuando lo operas, sabes que ha quedado limpio, y cuando sigues a ese paciente, le puedes detectar su recaída muy precozmente, con un procedimiento tremendamente simple, muy poco, sin ningún estilo de efecto secundario, que en 20 minutos se puede resolver, y era un elemento absolutamente necesario. Hoy en día el oncólogo, hoy en día está por ahí el doctor Agualdo, que podrá ratificar lo que le digo, no es concebible hacer una oncología sin un PETAC. Nosotros, yo toda esta mañana pasé a consulta, yo creo que pedí 4 o 5, tenemos una lista espera muy grande, y en el área no tenemos, tenemos que irnos a Málaga, donde hay un centro, dos centros de PETAC, pero los pacientes tienen que ser 60 kilómetros para eso, y en la zona también hay muy pocos, entonces yo pienso que para Marbella, es un elemento tremendamente útil para los pacientes de Marbella, y estoy seguro que no solamente los pacientes de aquí, sino otros pacientes de aquí, se van a beneficiar, y es un aporte que luchamos con enormes esfuerzos, y lo hemos conseguido. Lo hemos metido en el entorno este, un entorno que tiene ciertas características seguidas, como el Hospital de Día, gracias a nuestro estupendo arquitecto que ha hecho ambas, el doctor José María Vázquez Reina, y que, bueno, realmente logró lo que veréis ahora en mayor detalle con gusto, y para los pacientes que estén a gusto. Y nada más, yo creo que les agradezco a todos vuestra presencia aquí, yo creo que Hacker va a seguir apostando por la evolución de los avances tecnológicos, dentro de una situación como estamos económica muy mala, hemos hecho un esfuerzo muy muy grande y lo queremos seguir haciendo porque todavía tenemos necesidades, y a los pobres, a María Ángeles siempre todos los años le digo, nuestro siguiente paso es buscar el tratamiento completo del cáncer que es la radioterapia, y estaremos en ellos, aquí hay estupendos radioterapeutas de la zona, que en los cuales seguro que vamos a contribuir y colaborar con ellos, y vamos a tener unas alianzas muy muy buenas en la región para poder hacer una muy buena oncología y muy buena medicina. Muy buenas tardes a todos, la verdad que es un atrevimiento ponerme bata en este centro rodeado de mis colegas, pero en fin, ilusión me hacía, me hacía ilusión, y además lo había dicho la última vez que vine, yo dije, la próxima vez tengo que venir con mi bata, la próxima vez a ver si ya también lleva el nombre, con lo cual un paso más, porque yo me siento un miembro de Hiker, y la verdad es que querido Luis, Hernán, Blanca, a los que hemos estado haciendo medicina durante un tiempo, y además hace algunos años hemos visto la evolución que ha tenido este hospital, y yo creo que efectivamente ha sido un paso decisivo, gracias a contar con estupendos profesionales, como los que hoy tenemos aquí, también con muchísimos colaboradores, yo creo que en Marbella tenemos un nivel de excelencia en el ámbito médico, tenemos unos muy buenos médicos, muy buenos profesionales, y eso hace que el nivel de servicio que prestamos a los que aquí viven y a los que vienen y residen en nuestra ciudad, pues se les esté prestando una altísima calidad, también en cuanto al diagnóstico, al tratamiento, a la atención médica. Y por tanto para mí, en este caso ya como alcaldesa, pues supone todo un orgullo volver a esta clínica, volver a este hospital, donde decía además Hernán, 32 especialidades, con un área oncológica absolutamente puntera, con ese número tan importante de pacientes que están siendo tratados, y ahora incorporando un nuevo elemento, que es verdad que es el PET, como decía Hernán, no hay muchos hospitales que lo tengan, el coste es importantísimo, o sea, hay que tener mucha valentía en estos momentos, yo le he preguntado cuánto os habéis gastado ahora en poner lo que habéis puesto maravilloso y que nos va a dar tiempo a verlo, dice Blanca que él me ha dicho un millón y medio, o sea, un millón y medio en estos momentos, es mucho dinero, un millón y medio para mejorar ese tratamiento precoz, que lo que va a hacer es que alcancemos la excelencia también en el tratamiento y en el diagnóstico precoz, en el ámbito oncológico, pues nos pone de centro de referencia, yo creo que en todo nuestro entorno, si a eso le sumamos, como decía, el nombre que tienen estos profesionales, como alcaldesa, yo estoy muy orgullosa y desde luego muy agradecida de que se haya dado este paso, y además sé que no va a ser el último, porque llevan tiempo implementando mejoras en todo, no solo en el entorno, porque esto efectivamente no parece un hospital, quien viene aquí, desgraciadamente, con una necesidad de una terapia o de un diagnóstico, el encontrarse con este entorno y con la atención, con lo que vosotros además lo hacéis, pues es un álbum añadido en calidad a lo que después era esa resolución, que contando con la profesionalidad que todos tenéis, estoy convencida de que al final es el éxito y por lo tanto el número de pacientes que va incrementándose día a día. Simplemente decir que no será la última vez que esté aquí con vosotros, esto es un más y más, tenéis una estupenda aliada en ese crecimiento que es Blanca, que es luchadora, vamos, yo doy fe de ellos vosotros también y al final yo creo que conseguiremos seguir siendo ese centro puntero de referencia en el ámbito de las especialidades, pero también y por tener a una persona de la valía, además del reconocimiento nacional e internacional que Hernán tiene en nuestro país, es todo un privilegio contar con él. La verdad es que yo cuando lo veía en el AVE, que muchas veces nos encontrábamos, que él iba para Madrid, porque evidentemente con sus ocupaciones y su responsabilidad en el 12 de octubre tenía que estar ahí, jefe de oncología de un hospital tan importante como el 12 de octubre, para mí cuando yo decía, bueno, y además de Madrid en el 12 de octubre, que todos los que sois médicos sabéis que es una referencia, el que esté en Marbella y que haya elegido Marbella y apueste por Marbella para que una persona como él se traiga a su equipo y sus conocimientos, la verdad es que no podíamos pedir más. Yo veo que ahora es un proyecto muy sólido, muy solvente, con ganas de seguir creciendo y aquí estamos todos para ayudaros, todos los profesionales, nuestros compañeros que están aquí acompañándoos, los posibles pacientes que estarán estupendas en manos y desde luego como ciudad a todo nuestro apoyo. Así que muchísimas gracias y enhorabuena. Doña Dorotea Adanson lleva el departamento de esta clínica Jaique, sobre todo el tema de fertilidad. Hoy estamos de fiesta porque saber que la medicina avanza tantísimo de poder hacer diagnóstico preventivo es fantástico, entonces quiero dar la enhorabuena a todos los miembros de la clínica Jaique, sobre todo también a la directora y a todos los doctores. Felicidad de Dorotea en primer lugar. Muchas gracias, muchas gracias y bienvenida. Bueno, realmente es una máquina que impresiona ya verla, o sea que hemos pasado a verla después de la conferencia de los doctores y la alcaldesa y realmente impresiona, pero avanza muchísimo la tecnología y me ha dicho que son muy pocas las que hay en la costa del sol, concretamente dos y esta sería la tercera. Sí, la verdad es que sí, eso es la tercera y la buena cosa de esa nueva tecnología es para localizar los tumores, ¿no? De cáncer y todo eso, entonces ayuda mucho en localizar los tumores y los lugares donde se meten células de cáncer. O sea, para todo el cuerpo, o sea, la minúscula, la parte de cuerpo, órganos y todo. Por supuesto, para todo, todo el cuerpo. Pues sí, la verdad que es fantástico. Una pregunta, una cosa que nos ha dicho, el precio de la máquina, de lo que cuesta, pero por ejemplo, una persona que se quiera someter al tratamiento a través del PET-TAT, ¿cuánto podría costarle? La verdad es que no lo sé, no lo sé, porque no hemos pensado en los precios en este momento, ¿no? Pero bueno, en breve vamos a tenerlo, pero los seguros va a cubrirlo, ¿eh? Sí, 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 se puede cubrir. Si el médico de una paciente dice, pues hay que tener ese tratamiento, pues los aseguradores va a cubrir el tratamiento. O sea, ya a partir de ya, estáis trabajando con ellos, ya los doctores especializados que han hecho ya muchos PET-TAT, ya están en ellos. Sí, espectáculo. Bueno, pues enhorabuena, Dorotea, a todos los miembros, como he dicho antes, y esperamos, bueno, que no, que se vaya erradicando la enfermedad del cáncer y no haga falta ninguna máquina ni nada, pero de momento sí que es muy necesaria y realmente por eso felicidades. Sí, que damos para, ay, muchas gracias, muchas gracias. El doctor Corté nos habla ahora, después de su intervención, que ha hablado para la prensa y para muchos invitados y muchos doctores que se han dado visita en esta clínica. Doctor, primero, felicidades por traer aquí a Marbella esta gran máquina que diagnostica tan fácilmente para aparecer el cáncer. Bueno, realmente para mí es un honor poder aportar estos adelantos técnicos para los pacientes, que son los primeros beneficiarios, y nos van a permitir que con muy poco esfuerzo, sin tener que trasladarse a otros sitios, poder estudiarlos bien, seguirlos muy bien, y bueno, y lograr los mejores resultados terapéuticos que tratamos de brindarles aquí en la clínica. Doctor, ¿ha sido complicado traer la máquina a Marbella? Bueno, es complejo, aparte muy costoso, y realmente son muchos pasos, llevamos más de un año trabajando aquí, tenemos que hacer un edificio nuevo, hemos tenido que adaptar los requerimientos de la Junta de Energía Nuclear, que es muy quisquillosa para los requerimientos, pero lo hemos pasado todos y gracias a Dios ya es una realidad, y la semana que viene ya empezamos a hacer estudios. Doctor, ¿el tratamiento, ha dicho usted, que dura unos 20 minutos? La exploración dura unos 20 minutos, exactamente, son 2 minutos de TAC y 15-20 minutos de TAC. El paciente tiene que estar antes... ¿Y también antes será el diagnóstico? Sí, el diagnóstico, el paciente dentro del día tiene ya el informe con todo el diagnóstico y todo hecho. ¿Sabéis ya cuánto puede costar someterse a la máquina de diagnóstico? Bueno, depende, depende de la cobertura que tenga el paciente, el paciente está del paciente privado que tiene que pagar él, hasta los pacientes que tienen diferentes sociedades, donde tienen diferentes precios, de acuerdo a la cobertura y a los aportes que trae uno. ¿No se sabe ahora mismo así? Varía muchísimo un seguro a otro. Pero bueno, se puede costear, ¿no? Sí, se puede costear y es muy rentable. Doctor, pues muchas gracias y enhorabuena una vez más. Bueno, vamos a hablar ahora con doña Ángeles Muñoz, que haré esa y hoy con la bata. No sé cómo se sentirá, ahora me lo dirá ella. Buenas tardes. Muy buenas tardes, hombre. La verdad es que han tenido un detalle, porque la última vez que yo estuve aquí les dije, la siguiente vez yo te voy a venir con mi bata. Y me tenían preparada una bata para que en esta inauguración de un nuevo equipamiento que va a añadir al estupendo centro que ya tienen, a este hospital maravilloso que tenemos aquí en San Pedro, pues me tenían preparada la bata y yo como una médico más estoy muy orgullosa de que podamos contar en Marbella con el primer PET. Y yo para aquellas personas que no sepan muy bien lo que es, que esto supone una inversión de un millón y medio de euros, que es una inversión privada que la hace, pues, lo responsable en este caso el doctor Hernán Cortés, es la mejor tecnología para diagnosticar cualquier cáncer por minúsculo que sea. Se pone una, o sea, se tiene que inyectar una sustancia, se pone como si fuera un TAC, una radiografía de esas que se mete en una especie como de lavadora y te detecta el milímetro. No lo teníamos en toda la Costa del Sol, había que ir a Málaga con una gran lista de espera y en este caso pues lo tenemos aquí. Yo espero que pronto la Seguridad Social también haga un concierto que permita a los asegurados, a la sanidad pública poder venir a este centro hospitalario con ese concierto a hacerlo, pero la verdad es que esto supone un añadido a la calidad de las infraestructuras hospitalarias que tenemos en nuestra ciudad. Pocas personas a lo mejor saben que el doctor Hernán Cortés, que es el que lleva esta clínica y el que además es el director del área oncológica, es el director del 12 de octubre. El director del área de oncología del 12 de octubre es una gran eminencia en todo el tema de tumores, de la patología oncológica, de lo que es el cáncer y por lo tanto para nosotros pues es un orgullo que siga apostando por Marbella, invirtiendo en Marbella, trayendo a los mejores profesionales y la verdad es que yo estoy, hombre, como alcaldesa un orgullo, ¿no? Pero como médico también tengo que decir que es muy bueno para Marbella el poder ofrecer a las personas que lo necesiten esta gran técnica de diagnóstico. Muchas gracias. A vosotros.